bueno llegó llegó el invierno de verdad ya llevábamos un tiempo que unos cuantos días que ya llovía con cierta intensidad la tierra ha estado tragando agua todo lo que llovía el agua la tierra la absorbía y la poza no se llenaba y ahora por fin ha llegado lo blanco la nieve quiero que veáis un poquito bueno la poza ha ido cogiendo algo de agua que rica la nieve me encanta el olor de la nieve el olor a limpio el olor fresco lo frío y me estoy quedando tieso me estoy quedando tieso mirad la poza ya se va llenando no sé si la podéis apreciar ya va cogiendo agua vale todavía todavía no no se ha desbordado la entrada como ocurrió el año pasado pero ya va subiendo el nivel y está subiendo bastante rápido ya de un día para otro se va notando se va notando lo que lo que está cayendo ha empezado a nevar hoy ha empezado esta noche y durante el día para y arranca ahora ya ha arrancado con fuerza ya va a estar nevando el resto de la tarde y toda la noche no sé mañana lo que pasará mirad lo que ha nevado a ver si podemos apreciarlo vale hasta ahí este bloque esto es el grosor de lo que de lo que lleva nevando me encanta no tiraba encima y así tenemos el terrenito ya vamos a ver cómo está la parte de la huerta me estoy quedando helado hay un viento muy frío también vamos a ver mirad el arbolito es el castaño a ver si lo podemos apreciar aquí está el castaño pasando el invierno voy a cambiar la cámara de sentido bueno y aquí tenemos lo poco que queda de huerta de invierno con todas las plantas sufriendo la verdad que no he hecho ni las mitad de las cosas que debería hacer estas plantas se van a congelar 2 y aquí están los y no me sale ahora este el brócoli perdonadme brócoli brócoli miradlo a toda la nieve encima del brócoli ya se ha puesto moradito ya se ha congelado ya adiós muy buenas lo tenía que haber cubierto este está ahí tapado con las hojas ahí dentro y aguantará mejor esto esto tenía que haberle puesto así así las hojas tapándolo pero bueno como siempre tarde para todos mirad un arbolito con la nieve del invierno hubo que frío y a la mano no sé si se aprecia el color se me está quedando roja madre mía bueno estos son los tomates viejos que todavía ni los he quitado y pasará en el invierno ya aquí tenemos toda la capital hoy no puedo tengo los dos tan fríos que ni pico ahora bueno pues venía para ver cómo estaba y está está blanquito blanquito a ver si el fin de semana hace medio bueno hoy es hoy es miércoles nieva esta noche y nieva mañana y el viernes en teoría parará a ver si el viernes para y el sábado no no llueve ni nada y vendré con el crío aquí a tirarnos bolas de nieve a la piscina no evidentemente pero bueno unas buenas unas buenas bolas de nieve y le voy a dar pero bien le voy a dar pero bien tenemos muchas ganas de jugar con la nieve un besito a todos disfrutar porque está nevando en mucha en muchos sitios hay una ola de frío que ha entrado ahora y va a durar unos días así que aprovechar la nieve verle el lado positivo mucho cuidado con el coche y jugad mucho con la nieve y disfrutad con vuestros amigos con vuestros hijos con vuestros padres con todos un besito a todos un besito a todos los días